El IBEX ha subido y un 0,53% en medio de la incertidumbre política que suscitan los resultados de las elecciones generales. Las dudas se han dejado sentir desde primera hora en el mercado español, que tras cotizar con subidas del 1% ha pasado a hacerlo con ligeras pérdidas y posteriormente ha acabado en los niveles mencionados. Los acuerdos entre los partidos se plantean muy difíciles y esta situación puede alargarse durante semanas, lo que incrementa las dudas de los inversores. En el plano empresarial, la Bengoa sigue en el punto de mira por la crisis en la que se encuentra sumida. Hoy sus títulos han subido un 2,94% tras conocerse que la empresa ha empezado a pagar las nóminas a sus trabajadores. Al otro lado del Atlántico se ha conocido el dato del PIB revisado del tercer trimestre de Estados Unidos. La economía estadounidense creció a un ritmo revisado del 2% por debajo de las previsiones iniciales, aunque mucho mejor de lo estimado, ya que se esperaba una revisión a la baja del 1,9%. Ahora los inversores se preguntan si estos datos respaldan la subida de tipos que realizó la FED la semana pasada. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, destaca que pese a las subidas de hoy del IBEX, el aspecto técnico sigue siendo muy malo y que pase lo que pase, el año está hecho para el IBEX. A falta de 6 sesiones, acumula una caída del 8,40%. Puede seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias.